En el programa de hoy, además, vamos a hablar de uno de los temas, quizá, que suelen salir todos los veranos, sobre todo porque nos vamos de vacaciones, porque tenemos más miembros de la familia en casa, y se hablamos de nuestras mascotas. Bueno, pues como les decimos, todos los veranos tenemos que hablar de un tema, y es el abandono de los perros. ¿Por qué? Pues porque nos vamos de vacaciones, los peques se lo piden en Navidades, los padres todo convencidos de que sí, que le van a tener tiempo para cuidar y para dedicarle, sobre todo, tiempo, porque hay que dedicarles mucho tiempo, y llega el verano, ¿y qué pasa? Que nadie se quiere hacer cargo de la mascota de la casa. Bueno, pues precisamente de estas cifras, para hablar un poquito de cómo están en la Protectora de Animales Scooby de Medina del Campo, pues queremos invitar hoy a Fermín Pérez, que es el responsable de coordinar todo lo que tienen allí, porque la familia de Fermín, como digo yo, es extenso, Fermín. Pues sí, la verdad es que es muy, muy, muy extensa, y por desgracia en aumento, o sea, es que... A pesar de que yo creo que es mucho mito lo del abandono en verano y todo esto, sí que es cierto que en algunos casos se abandonan en verano, se abandonan en verano en un pico de abandono en verano, pero fundamentalmente yo creo que es falta de responsabilidad de los dueños que dejan criar a las perras. O sea, nosotros lo que nos tiene aburridos, pero absolutamente aburridos, de forma que prácticamente no hay semana que no recibamos un aviso, es para recoger una camada de cachorros. O sea, tenemos cachorros de todo tipo y color, para todas las personas que quieran adoptar un perro, bueno, hasta el hecho de que tenemos hasta cachorros de galgo, que yo recojo que no hemos tenido nunca, jamás. O sea, nosotros llevamos ya un año, un año y pico, que hasta recogemos camadas de cachorros de galgo. Probablemente no tengan un 100% de galgo puro, pero bueno, tienen un 90%, entonces... Pero vamos, hay mucho cachorro, mucho cachorro, una protestora. ¿Cachorro también de raza o cachorro mixto? Porque claro, luego siempre estamos... No, los de raza, esto es lamentable, pero hay gente que hace negocio con ellos. Vamos a ver, cuando hablamos de raza, hablamos de raza pura. Eso. Bueno, nosotros tenemos fundamentalmente mestizos. Nosotros tenemos fundamentalmente mestizos, que además, para aquel que nos escuche, son los más listos, los más inteligentes, los que menos enfermedades tienen. O sea, porque están acostumbrados, han nacido en el campo, y son rurales, son duros, son fuertes, tienen mucho menos gasto de veterinario que un cachorro de raza, pues, bueno, esto es muy sencilla. Mira, el otro día leía una noticia de que en un criadero se habían... se habían incautado 400 perros de raza en Tarragona, esto era. Entonces, la cuestión es que el criador, los criadores, volvemos a lo siempre, generalizar es peligroso, pero normalmente a lo que están se sacan la pela. Por cierto, y si me escucha Hacienda, normalmente de forma ilegal, es un negocio totalmente ilegal, no se tributa por él, es todo dinero negro, o sea, en este país parece ser que queremos quitar el dinero negro. Bueno, pues esta es una de las fuentes de dinero negro, ¿no? Por no contar todos los perros que vienen de los países del este, como el tema de Hungría y por ahí, ¿no? Que realmente se traen muchos cachorros que, aunque nos pareja mentira rocío, se traen por kilos. Es decir, no se traen por unidades, se traen por kilos. Con lo cual se traen cachorros que normalmente se han separado de la madre con una vez muy temprana, que no han cogido la impronta de la madre, que normalmente no están en vacunados como se tienen que vacunar y que conocemos muchos casos de gente que ha tenido muchísimos problemas, que ha comprado a sus cachorros y que han tenido muchos, muchos, muchos problemas con ellos. O sea, yo no digo que los de Scooby no vayan a tener ninguno, no. Pero nosotros ya, una vez que ya les damos vacunados y demás, normalmente ya no suelen tener problemas de ningún tipo. En la Voz de Medina esta semana titulaban lo siguiente, la protectora de animales Scooby recogió a más de 500 perros abandonados en 5 meses. O sea, a 100 perros por mes habéis recogido. Pues sí. Y quiero hablar también del servicio que hace la policía local, porque yo tengo que decir que no es la primera vez que veo a la policía local recorrer calles y calles y calles, porque algún ciudadano llama, oye, hemos visto un perro y lo típico de siempre. Y ahora quiero hablar contigo no solamente de estas cifras, sino porque hemos conocido que esta semana echa a andar ya la denominada Operación CAN. Que la Guardia Civil tiene que, digo yo, que esto no tendría que decirse que es que va a durar un tiempo. Yo creo que se debería hacer siempre. Tienen que llevar el dispositivo para leer si el perro tiene el chip y si la cartera sanitaria está en regla. Pero esto yo creo que es que no tenían que hacer operaciones, que esto sería algo normal. Bueno, Rocío, ¿te cuento la verdad o soy políticamente correcta? No, no, lo que tú quieras, por mí. Pues no, los ciertos señores de la Guardia Civil no voy a ser políticamente correctos. Me parece muy bien que la Guardia Civil ponga en marcha la Operación CAN. Estoy absolutamente de acuerdo contigo. O sea, la ley de protección de animales de compañía con su reglamento lleva del orden de 25 años. O sea, hace 25 años que en esta comunidad autónoma de Castilla y León es obligatorio el uso de microchip. Con lo cual, señores, no entiendo por qué empezamos con estas cosas. Es decir, es que a mí estas cosas relacionadas con los animales me hacen mucha gracia. Y lo lanzamos a un buen buen platillo. Es como si me dicen, no, es que la Guardia Civil va a comprobar si los conductores tienen carne de conducir. Coño, pues os digo yo que todo el mundo tendrá que tener carne de conducir. Pero es que luego el problema de todo esto es ¿Qué es lo que se va a hacer con el perro que no tenga chip? Porque nos podemos encontrar como hace tres años que les dio por hacer una cosa parecida en Zamora y en un día teníamos 35 avisos para recoger perros porque no tenían microchip. Ahí está. O sea, es que... ¿Cuánto dinero os cuesta a vosotros poner un chip y mantener a un perro en la protectora? Uf, eso es muy complicado. Todo esto depende de las condiciones del perro, de las condiciones en las que entra el perro, de las condiciones en las que los meses o los años que se tire el perro a la protectora. Hay que pensar que nosotros tenemos nuestro propio servicio veterinario con lo cual nosotros no pagamos un veterinario sino que es un servicio que nos viene de costo. Lo pagamos a precio de costo, con lo cual para nosotros es más barato. Pero como te decía antes, el tema de operación scan, bueno, pues a ver cómo se lo va a plantear la Guardia Civil. Ya digo, porque es que nos podemos encontrar... Ahora, también te digo una cosa. No todas las Guardias Civiles tienen el dispositivo famoso de lectura de chips. Bueno, pues entonces yo, ¿qué quieres que lo diga? Vamos a ver. Es que me hace gracia por no llorar. Es que estamos hablando de cosas tan sumamente básicas, tan básicas, 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 que es que estamos hablando de que un lector de microchips cuesta 70 euros. No cuesta más. Es decir, si la Guardia Civil no tiene lector de microchips, pues a lo mejor deberían de hacer una derrama, no sé si se llama así, para comprar lector de microchips. Pues es que es como si me dices, es que voy a hacer un control de velocidad, pero es que no tengo radares. Coño, pasa si tenemos radares, ¿no? Bueno, pues además, es que en este caso es una fuente también de financiación, señores de la Guardia Civil, y a ver si hay un jerifalte que me está escuchando, porque se puede poner una multa, por no tener el perro microchipado, y luego comprobar que el perro sea microchipado. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que hay que hacer? Y controlar que los pueblos, sobre todo los pueblos, yo tengo que reconocer, Rocío, que esto es mucho de los pueblos, de la España rural, o sea, el dejar parir a las perras y demás, todo ese tipo de cosas hay que controlarlas, porque ahora mismo el tema de la recogida de animales en Castilla y León, bueno, en Castilla y León, y en muchos sitios, es tan sumamente desmadrado que es imposible. Bueno, vosotros desde que os habéis puesto en contacto con Zamora, creo que, bueno, ha sido bárbaro. Lo de Zamora, si es que da igual, si es que lo de Zamora, lo de Salamanca, o sea, ¿alguien se puede creer que un pueblo como Medina de Campo viene a tener una media de 15 perros, entre perros y gatos, 15 abandonados al mes? Pues es lo que hay, o sea, es lo que hay. Yo no me lo creo, o sea, yo no creo que sean todos de Medina, lo he dicho muchas veces, y lo diré siempre, o sea, esto es una cuestión muy clara, o sea, la gente coge, viene, como saben que Scooby está en Medina, pues viene aquí a Medina y los abandonan, pero es que lo que hay que plantearse es el hecho de que lo que hay que hacer es esterilizar las hembras, o sea, que esto es absolutamente insostenible. Quiero hablar contigo de las instalaciones, habéis hecho una de las actividades que hacen en Scooby, son precisamente las jornadas de puertas abiertas, hacéis también, colaboráis con algún tipo de feria que hacemos por Medina y demás, claro, tenemos la gente que abandona y que sin cabeza tiene perros en casa, que luego tengo que dar las gracias también a esas personas que abren playas, abren establecimientos, hoteles también para llevarte al animal de compañía, porque claro, esto también a muchos nos llega a ser de respiro, de decirme, cojo un hotel, pero en vez de cogerme un hotel de cinco estrellas, me voy a un hotelito donde me permiten tener a la mascota, o me voy a un sitio donde sé que me permiten bañarme con el perro, que cada vez hay más, lo tenemos que decir en España, es un tipo quizá de turismo familiar que viene más de otras zonas del mundo, pero que ya se está instaurando en España, así que gracias a aquellos que están también concienciados con el tema de los animales. Quiero hablar de las instalaciones, ¿váis a participar estos días, por ejemplo, en Semana Renacentista, os vais a dar a conocer, tenéis forma de puertas abiertas, per mí? Pues mira, creo que sí, creo que sí, porque además es un tema que no llevo yo, porque tengo que decir que la Semana Renacentista coincide con la Feria Medieval de Cuellas, entonces como que nos tenemos que repartir, pero yo creo que sí que estuvimos hablando con David Muriel para instalar un puesto aquí en la Semana Renacentista, y sí que es cierto que mira, ayer me llegaba la que coordina a una chica que se llama Irene, que coordina todas estas cosas, me decía que si hacíamos una jornada de puertas abiertas, y estamos coordinando la fecha, pero ya después de vacaciones, o sea, ya porque la gente ahora hace mucho calor, si te pillas una semana... ¿Nos está pasando factura el calor en Scooby? A todo el mundo, a todo el mundo, a todo el mundo, porque además es muy curioso, los galgos, decíamos los galgos, los galgos cuando tienen más de 20 grados, están muertos, están directamente, yo que soy el galguero más importante de España, a mi pesar, tengo 15 casas, por ejemplo, todas las viejitas, todas las abuelas, estas las tengo todas en casa, y ahora mismo, están todas tumbadas, espatarradas, esperando a que llegue la noche, y entonces ya cuando llegue la noche, es cuando ya no dormimos, pero vamos, ahora mismo si el calor, y de hecho, de hecho le estamos poniendo piscinas a los perros. Bien, bien, bien. El otro día, hoy, buscando, así preparándome un poco la entrevista contigo, me preguntaba, oye, como los perros, como se sabe si es buena hora para sacar a los perros a la calle, o como sufren ellos y tal, y decían, esto es el truco del almendruco, no sé si es verdad, que si ponías la palma, no la palma, sino el reverso de la mano en el suelo, y aguantabas tres segundos con, o sea, no aguantabas tres segundos con la mano en el suelo, porque te empezaba a quemar, eso es que los perros no podían salir a la calle, porque las fibras que tienen en las patas son muy sencillas. Pero es que ya no podían salir de forma de, si no aguantas tres segundos, no saques al perro, porque le vas a quemar las almohadillas. Claro. Pero vamos a ver, para sacarlo esto es una cosa lógica, o sea, ¿a quién se le ocurre salir a la calle con 45 grados de temperatura? Yo creo que nadie, o sea, nadie se da un juicio, pues ni a ti ni al perro, o sea, pues espérate a que caiga a las nueve de la noche, o levántate a las siete de la mañana, y ya sacas al perro, pero no se te ocurra, sacarlo a las cuatro de la tarde, porque vais a morir los dos, tú y el perro, el perro y tú. Háblame de las instalaciones, quiero que me hables un poco de esa familia que ha aumentado, porque tenéis no solamente perros, tenéis gatos, tenéis animales extraños, no son gatos, que también cuidan allí. ¿Cómo que? No son extraños. Bueno, extraños, extraños para una protector. Un caballo, un burro. Tenéis como una especie de cosa con cuernos también, y cosas de estas. Un cebu. ¿Ves? Pues el cebu vino, vale, pero es que Rocío, el cebu vino de Matapuzoros, del zoo, de Balbo. Pues yo te digo que no solamente dedicáis a perros. Sí, y de hecho vinieron dos, y uno de ellos falleció, pobrecito. No, no solamente nos dedicamos a perros, yo lo he dicho muchas veces, probablemente seamos, bueno, probablemente no, seguro, somos la protectora más grande de toda Castilla y León, y probablemente una de las más grandes de España, en cuanto a tamaño de las instalaciones, y a número de especies, o sea, tenemos 52 caballos. ¿De dónde han salido los caballos, por ejemplo? Pues mira, los caballos hay, les hay de incautaciones por parte del juzgado. De hecho, bueno, no hace mucho, ganamos un juicio en Peñafiel, un señor, se le encantaron unos caballos, una mula, unos burros, por unas condiciones que estaban en unas condiciones absolutamente lamentables, que por cierto, quien tenga memoria se acordará, porque hace unos años salió en el periódico, en el norte de Castilla, salió de unos caballos que no han sido abandonados, entonces, bueno, al final de los caballos 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 acabaron en nuestras instalaciones, enseguida, y luego hay caballos y burros que provienen de gente que ya cuando empezó la crisis, ya no podían tener los animales. Entonces, muchos de ellos fueron a matadero, de forma ilegal, muchos de ellos, porque los que tenemos caballos sabemos que los caballos de monta no pueden ir al matadero, más que, bueno, pueden ir al matadero, perdón, pero luego tiene que ser para destrucción, pero yo me quedo en mis muy serias dudas, que haya ocurrido eso en todos los casos, entonces había gente que decía, bueno, vamos a ver, por una mierda de dinero que me van a dar en el matadero, aviso, llamo a los de Scooby que se lo lleven, bueno, pues ahora ya lo tenemos más complicado, ¿no?, porque no tenemos ya, no podemos seguir metiendo de forma indefinida, y así es, o sea, y ovejas, ovejas y cabras, pues de lo mismo, de comisos, de, o gente que se encuentra por ahí, que yo me los he encontrado, algún cordero por ahí, vital al campo, y, pues le crías a Viverón, y ahí lo tienes, madre mía, y luego, normalmente, cuando venían los de comisos, sobría médico sorpresa, porque nosotros tenemos, nosotros gastamos todos los machos, en ese caso, evidentemente, no puedes estar criando, más que nada, porque no nos vamos a comer a las crías. Bien, voluntarios, ¿qué tenéis allí? y si realmente la gente está concienciada a la hora de adoptar. Es decir, a través de vosotros, se acercan las personas a Scooby, todavía le queda mucho a la sociedad por esa concienciación de no comprar, que ya nos pusieron además, gracias a Dios, una normativa hace poquito, de no exhibir los cachorros en los establecimientos de animales, para reclamo, ¿verdad?, de se nos antoja, le compro y me voy a casa, y luego se me olvida de que tengo un perro. Entonces, ¿la gente está concienciada con esta cultura de adopción? ¿Os cuesta sacar a esos animales? Es decir, aunque entren, también salen. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Y voluntarios, quiero que me cuentes los voluntarios. Sí, bueno, empiezo por el tema de la adopción. Bueno, empiezo por el tema de los voluntarios. Hay pocos, nunca hay todos los que deberían. Claro, el tema del voluntariado, es que es complicado el tema del voluntariado en una asociación como la nuestra, ¿no? Porque es que depende, depende, normalmente el voluntariado es llegar, limpiar mierda, quitar mierda, que es un poco desagradable, yo lo reconozco, pero es que esto es así, es que los perros, los perros y los gatos, señoras y señores, comen y cagan todos los días. Que yo siempre he dicho que esto es una cosa muy estúpida, porque realmente un día le estás preparando comida, comida, y al día siguiente tienes que recoger esa misma comida que ha pasado ya por el tubo digestivo, o sea, un poco estúpido. Pero es ley de vida. Pero esto es ley de vida, esto es lo que hacemos todos. Pero bueno, bueno, y dependiendo del voluntariado, pues por ejemplo, nosotros queremos haber puesto un macho voluntariado para socializar cachorros, que tenemos un montón, y que es un problema, o sea, porque esos cachorros, cuando ya tienen cinco o seis meses, pues ya si no se has acostumbrado a estar con correa y con collar, pues la cosa está difícil, pero claro, la gente no ve el efecto inmediato, que hay que enseñarle poquito a poco, entonces no es fácil, no es fácil. Pero bueno, tratamos de conseguir voluntarios, cada vez más, yo siempre lo he dicho, si alguien quiere de verdad a los animales, y no es puro postureo, porque también hay cierta gente que es postureo total, el mejor sitio, indudablemente, probablemente de España, se ha excluido, se ha excluido, o sea, porque realmente, ahí tienes animales de otro tipo y color, para dar todo el amor del mundo y un poco más. El tema de adopciones. El tema de adopciones. ¿Y cómo se adopta? Esto también es importante, así ya... El tema de adopciones. Bueno, vamos a ver, nuestros perros, nuestros gatos, se dan todos vacunados, desparasitados, esterilizados, con nuestros animales, no se crían. Con el microchip puesto, con todas las vacunas puestas, todo esto entra en un precio, por la adopción, de 125 euros, el perro, y 75 euros, el gato. Hay gente que te dice, pero cobráis, pues mire, sí, es que los perros y los gatos no viven del aire, es que yo, yo, cuando digo yo, digo como cabeza visible de Scooby, cuando te llega el día uno de cada mes, todos los trabajadores que hay en Scooby quieren cobrar, lo cual suele ser lógico y normal, que todo el mundo que realiza un trabajo quiera cobrar. Salvo los que estamos de voluntario, si estamos de voluntario, porque nos da la gana. Entonces, eso es lo que se hace, esto es como se puede adoptar. ¿Cómo se puede adoptar? Vaya usted a nuestra página web, scubymedina.org, por cierto, Medina por delante siempre, Medina Internacional, que, vas allí, hay nuestros perros en adopción, y tienes, creo que hay como 550 perros en adopción. Cierto es que estamos tratando de mejorar la página web, queremos hacer un motor de búsqueda más potente de la página web, porque claro, la gente se vuelve loca, están ordenados de forma alfabética por los nombres, pero claro, hay tanto perro, y queremos buscarle, meterle un motor de búsqueda, que esto ya cuando pase el verano, ya sabemos que el verano es un poco tiempo de relax, pues para que la gente busque por tamaño, por sexo, por raza, cuando hablamos de raza, claro, nosotros cuando planteábamos esto, teníamos un problema, raza, raza. Claro, ¿son todos mestis? Claro, es que esa es la cuestión, esa es la cuestión, entonces, estamos nosotros, ahora mismo estamos en el primer proceso de meditar, ¿cómo vamos a hacerlo? Por cierto, los PPPs, también se pueden adoptar, castrados, esterilizados, y todo esto, que son un verdadero problema, porque los PPPs, se abandonan, pero la gente no los adopta, los PPPs, pero además es que no se adoptan ni en Scooby, ni en ningún sitio, o sea, yo hablo con, con la veterinaria, de vaya a dormir, los perros potencialmente peligrosos, las razas peligrosas, y son los perros, que se van quedando siempre atrás, siempre atrás, siempre atrás, porque además tampoco se puede exportar, o sea, yo no puedo sacar perros peligrosos fuera de España, porque normalmente están prohibidos, o sea, que, adoptar, se adopta bastante menos de lo que se debería, cierto es que los que estamos concienciados, adoptamos mucho, yo lo he dicho muchas veces, que esto va a acabar explotando de alguna forma, porque yo creo que los locos de los perros, o de los perros o de los gatos, vamos, me da igual, ya tenemos unas cantidades enormes, es que todo el mundo que conozco tiene cuatro, cinco, seis, ocho, entonces claro, no puedes meter más, no puedes meter más, pero yo tengo quince, ¿dónde voy a meter más? Yo no puedo meter más, o sea, imagina por la seguridad de mis propios perros, porque es que un grupo, no deja de ser canino, no dejan de tener un antecedente, que eran los lobos, es decir, son animales, que en un momento dado se pueden pelear, por eso es por lo que yo creo que, que cada vez, hombre, sí es cierto que cada vez se llega más público, que cada vez se adopta más, más, hay un público al que yo entiendo, cuando yo hablo del público de perra o pijo, yo entiendo que no vamos a llegar, o sea, yo entiendo que la persona que te pide un, un chihuahua, un yosai con un lacito en la cabeza, pues, pues esa gente no vamos a llegar, lo cierto es que, a lo mejor lo que hay que hacer es controlar la venta de esos animales, o sea, todos estamos aburridos de ver cartelitos, se venden perros, señores, eso es ilegal, eso es ilegal, y se lo dio a la policía, y se lo dio a Hacienda, y nosotros hemos hecho denunciar, y nosotros hemos llegado, y conocemos de casos que se han ganado denuncias, por gente que ponía, se venden cachorro de perro, no se puede, no se puede, va contra la ley. Fermín, gracias por estar con nosotros, un placer, saludarme a todos esos voluntarios, yo te quiero que te diga una cosa, yo he adoptado dos perros, muy bien, sí, en Scooby, además, pero hace ya muchos años, muchos años, bueno, muchos años, no tenéis las instalaciones que tenéis ahora, las más modestas, lo que pasa que también hemos ido en Telemedina Cana 9 a hacer alguna vez reportajes, y claro, eso va sumando, vais cada día poniendo cosas nuevas, cada año, vas allí y dices, anda, pero si esto no estaba, esto no estaba, y así, y lamentablemente, pues, el espacio es el que hay, gracias a Fermín por estar sobre todo pendiente de todos esos animales, esa gran familia que tiene, que son tantos, y buscamos voluntarios, así que, la gente que quiera, pues que, que se ponga en contacto con Scooby, ya sabemos que quitar mierda no le gusta a nadie, pero bueno, es así, si se puede ayudar, se puede ayudar, que no vas a estar todo el día allí limpiando, que luego tienes un ratito para, pues, para pasear, para jugar con los perros, o puede ser para bajar a Feria Renacentista, cosas de este tipo, o sea, realmente, el grupo de voluntarios, por ejemplo, ahora mismo estábamos hablando de, si vamos a una feria que hay en Tres Cantos en septiembre, bueno, pues, sin más voluntarios se pueden hacer más cosas, eso está claro. Eso es. Fermín, gracias. Gracias a vosotros por estar. por el trabajo que hacéis, de verdad te lo doy. Muchas gracias. Y nosotros, pues obviamente, por Scooby nos vamos a pasear. Gracias. 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 Gracias.